¿Qué tal amigos de Covisa? Es un gusto poder acompañarlos. Estamos en estos momentos con Henry Kronfle, candidato a la Asamblea Nacional por parte del Partido Social Cristiano. Señor Kronfle, muchísimas gracias por su tiempo. Queríamos conocer precisamente cuál es su propuesta más importante como proyecto legislativo para esta actual candidatura. Muy buenos días. Buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación. Un saludo para usted y para la audiencia diciéndoles un feliz año. Nuestra propuesta está basada en seis ejes, básicamente. El primero que es la reactivación económica, volver a mirar al sector productor ecuatoriano con mucho detenimiento sobre todo en la parte rural, lo que es el campo. Lo segundo, el tema de la seguridad y el porte de armas. El tercero está en la defensa de los gobiernos autónomos descentralizados. Ese respeto al poder local que ya se ha perdido totalmente en el país. La cuarta es la tecnología e internet gratis a través del programa Teleprosperidad Familiar Gratuita para llegar a la casa y a los hogares de todos los ecuatorianos del país. El quinto es en los temas de salvaguardar la seguridad social para evitar el desfalco de la misma. Y lo sexto, por supuesto, y no deja por ser el sexto ser un tema importantísimo, es el cuidar la dolarización para no convertirnos en Venezuela con estas propuestas que hemos escuchado de algunos candidatos actualmente que nos han dejado muy perplejos y preocupados. Dentro de todo lo que usted me está explicando, ¿cuál sería entonces la más urgente para poder precisar dentro de la Asamblea si usted llega a ser eléctrico? Todo se tiene que tratar con urgencia. No podemos decir, esto es más urgente. Si usted me pregunta entre los temas de seguridad y los temas de reactivación económica, los dos son urgentes. Bueno, el individuo primero tiene que comer para después salir a trabajar para cuidarse en la salud. Entonces, claro, hay que comer. Dentro de la reactivación económica, nosotros hemos decidido mirar a la mitad del país como primer punto. ¿Y cuál es la mitad del país? La ganadería, la pesca, la artesanía, la industria, la acocultura. Y en ese sentido hemos propuesto cosas puntuales. Por ejemplo, crédito vía Banco Mundial de mil millones de dólares al 1% a 30 años para justamente estos sectores. Segundo, exonerar de impuestos a la producción. Menos del impuesto a la renta. Por ejemplo, como lo hace Colombia o Perú, porque hoy los ecuatorianos tienen mucho más impuestos que eso en la producción agrícola, acuícola, ganadera, pesquera, artesanal. Semillas gratuitas y de alto rendimiento para mejorar la producción y pajuelas de alto rendimiento para mejorar la calidad del ganado. Esto, por ejemplo, en el tema de reactivación económica en cuanto al agro. Y también, por ejemplo, el sector turístico, la exoneración por 5 años de todos los impuestos. Absolutamente todos. Y parte de la reactivación económica tiene que ser la solidaridad familiar. Hemos propuesto 300.000 almuerzos familiares diarios. Almuerzos familiares. A 4 personas en una familia son 1.200.000 raciones de comida diario que podrán ser recibidos por la gente más pobre que más necesidad tiene a través de un código de barra que lo pueden retirar en supermercados y en tiendas que se van a anunciar en su momento. Entonces, esto es un tema de reactivación económica per se, que es sumamente importante. En cuanto a temas de seguridad, por ejemplo, y porte de armas, ¿cómo va a creer usted que el gobierno del presidente Correa, con un acuerdo ministerial, prohibió el porte de armas, inclusive hasta las empresas de seguridad? Ahora las industrias se tienen que defender con palos y piedras. Los delincuentes están armados y sin permisos, sin armas ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted está de acuerdo que la ciudadanía pueda defenderse con armas? Totalmente de acuerdo, porque yo no puedo pensar en seguir encerrado en una reja en mi oficina, en mi negocio o en mi casa, no tener cómo defenderme. Cuando me vienen con un arma, yo tengo que sacar un palo. Imagínense cuál es la contraparte, el equilibrio en la defensa y los delincuentes con armas que no están registradas andan deambulando. Claro, tener un arma requiere, pues obviamente tener un perfil psicológico aprobado, no tener un recurso policial con antecedentes, ir a una escuela de tiro para que usted sepa, digamos, usar el arma. Por supuesto, el arma tiene que estar registrada, tiene que haber policía forense para determinar si una bala se disparó de un arma y de qué cañón se disparó, que eso se puede hacer hoy en día. Y por supuesto, en el uso proporcional de la misma defensa personal. Pero eso va a detener a la delincuencia, porque los delincuentes hoy están sueltos. Mire usted, es tan grave la situación de la seguridad en el país, que los sistemas tecnológicos de la famosa Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIM, que yo estoy seguro que la he escuchado, se usan, en vez de usarse, imagínense, para monitorear y desmantelar a las bandas delictivas, se usan como contrainteligencia con fines políticos. ¿Hasta cuándo el país va a permitir eso? ¿Hasta cuándo el país va a permitir que la policía esté desmotivada, desprestigiada, no tenga el respaldo de un gobierno, le compren hasta la bala y metan preso al policía que tiene que disparar para mantener el orden? Entonces, esto no puede seguir. ¿Hasta cuándo va a permitir el país que no existan videovigilancia, sistemas de monitoreo en todas las ciudades, como lo ha hecho Guayaquil? Mucho sea de paso, Guayaquil lo ha hecho, la alcaldía de la BOONE, de ahora de Cinta Viter. ¿Pero por qué no se hace eso en todo el país? Entonces, el tema de la seguridad es un tema muy importante, es un tema integral que tiene propuestas puntuales que también se tienen que recoger en la Asamblea Nacional a través de leyes. ¿Tiene una posibilidad de poder aprobar y se despenalice el tema del aborto y violación? ¿Está de acuerdo, está en desacuerdo, provida, por aborto? Quisiera escuchar su opinión. No, yo siempre he sido provida, soy la voz de los no nacidos, porque no es posible que en este país tenga más derecho una mascota maltratada que un niño no nato. O sea, eso no puede ser posible. Imagínese, un no nato tiene menos derechos que una mascota. Cuando maltratan a la mascota, 200 organizaciones salen, que está bien que lo hagan, pero cuando hay un aborto, nadie dice nada. El derecho de la mujer sobre su cuerpo, no. La mujer tiene la opción de tener una vida en su cuerpo, y esa vida es una vida aparte. Nadie es dueño, ni cuando usted es no nato, ni cuando usted ha nacido, alguien tiene el derecho sobre su vida. El derecho sobre su vida lo tiene usted y Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Claro que estoy de acuerdo con una de las propuestas que estamos impulsando dentro de la consulta popular. Delitos execrables, como aumentar las penas en el Código Orgánico Integral Penal para aquel violador, que además viola una menor de edad y que después de violarla la mate. Y peor aún, hay gente que primero mata a la menor de edad y después la viola, que es todavía peor el delito. Entonces, tienen que aumentar esas penas y no pueden tener rebaja de condenas a esas penas. Digan lo que digan los penalistas. Eso es impresentable en una sociedad. Para ir finalizando, justamente agradecerle su tiempo. El 2020 dejó una marca, una mala imagen dentro de la sociedad, la Asamblea. Varios asambleístas fueron acusados, fueron señalados, otros denunciados, etcétera. ¿Cómo cambiar y cómo combatir aquella mala imagen dentro de los que conforman la Asamblea, la cual usted está aspirando, señor Kroenke? Haciendo el trabajo que se tiene que hacer. Primero, con una autodepuración dentro de la Asamblea Nacional. Segundo, con una comisión de fiscalización que realmente fiscalice y que no sea de archivo. Tercero, condenando a los culpables dentro de la propia Asamblea. Pues no puede ser que el tema de diezmos, de carnet de capacitados, el tema de reparto de hospitales queden en impunidad. Y luego, que no sea la Asamblea la casa de todos, sino ir a la casa de todos con la Asamblea. Salir de las cuatro paredes de la Asamblea y entender cuáles son los problemas de la población. La gente no quiere saber del día del chicle, del día de la bicicleta, del día del bastón. La gente quiere que le resuelvan los problemas de verdad. Y sobre todo, defender la dolarización. Va a ser un trabajo importante en la Asamblea porque aquí no queremos volver a Venezuela. Hay gente que ya en las propuestas de ciertos políticos hablan de una desdolarización amigable. Es decir, lo mato con un cuchillo pero le doy un beso. De dinero electrónico, como que si usted comiera electrónicamente. De minería inversa. Es decir, recojamos todos los celulares del país para sacar el oro. Cuando ese oro vale menos que lo que cuesta recoger los celulares y desarmarlos y dejar sin comunicaciones a todo el país. De exportar agua cuando lo que tenemos que exportar es petróleo. Entonces, todas estas payasadas, que en el fondo no son payasadas, son cosas muy graves. Hay que defenderlas desde la Asamblea porque no podemos ir a un fin que buscan todas estas cosas, que es llevarnos al modelo venezolano. De un dólar de salario al mes o de 16 dólares de salario al mes es el que más gana. De ir a buscar comida en la basura y de estar viendo en las esquinas cómo sobreviven. Que ese es el modelo que está viviendo Venezuela. A eso no podemos llegar y eso también hay que defender en la Asamblea Nacional. Henry Cronfle, candidato para la Asamblea de parte del Partido Social Cristiano. Para más información visiten pavisa.com. Soy Kevin Bresotto y nos vemos en una próxima entrega. Muchísimas gracias, candidato. Gracias a usted. Un abrazo.